¿Qué tal amigos? La piedra pomes es una piedra muy frágil, muy suave, que les va a ayudar a limpiar los trastes de aluminio o sartenes de una manera súper fácil. Mojamos nada más la piedrita, le frutamos un poquito en la superficie donde esté el sarro o lo que vayan a remover de su traste, ya sea sartenes de cocina o así. Le tallamos, no requiere que le tallen fuerte porque realmente no es muy, la piedra remueve muy fácilmente todo el sarro o lo que tenga el traste. Le damos una frotadita ligeramente, despacito, como les digo no requiere mucha fuerza, nomás detallarlo levemente. Le echamos un poquito de agua y ven como empieza a caerse el sarro, así, miren, empieza a caerse el sarro. De esta manera vamos a hacer con todo el traste, todo el sarro y se van a dar cuenta que la piedra pomes es un excelente auxiliar para la limpieza de sus trastes, así es que se los recomiendo. También aparte, también aparte la piedra pomes les va a ayudar a limpiar sus lavabos, de esas manchas que de repente se van formando en el lavabo. Incluso en la taza del baño también cuando de repente hay manchas amarillentas así como estas, que de repente se pega el jabón o no sé, por qué razón se empiezan a hacer. Igual con la piedra pomes le vamos a frotar, como les digo suavemente, no requiere mucha fuerza ya que la piedra pomes es un excelente auxiliar para la limpieza. Le vamos a frotar aquí y se dan cuenta como empieza a removerse el sarro fácilmente, no requiere mucha fuerza como les digo. Miren, una frotadita y se dan cuenta que se empieza a notar la diferencia. El sarro que tenía aquí se le removió muy fácil, fácilmente y así le podemos hacer con todo el resto del lavabo. Como les digo, incluso en la taza del baño también de repente las manchas amarillentas que se forman con la piedra pomes se le puede remover. Es muy fácil de conseguir, en algún mercado se puede conseguir, no cuesta mucho, a lo mucho 20 pesos mexicano, 30 pesos yo creo. Y les va a funcionar bastante bien y les va a servir para muchas cosas, como les menciono, para la limpieza de sus sartenes. Incluso para las escobas de repente que el palo de la escoba está muy sucio, con eso lo empezamos a tallar y se le empieza a caer la suciedad. O más que nada de repente que hace astillas y de repente como es madera hace astillas. Bueno, con la piedra pomes fácilmente la alisamos, la frotamos donde esté la astilla o así y quedará bien lisita. Entonces, es otro uso bueno. Y bueno, también es muy recomendable para frotar los callos de los pies. A veces nuestra piel se pone áspera o rasposa. Bueno, esta piedra es muy buena para ayudarnos en ese tipo de tratamientos. Vamos a frotar nuestros pies donde tengamos callo y se va a empezar a alisar o a disminuir. Lavamos bien con agua y lo repetimos algunas veces y se darán cuenta de los resultados. Así es que estos son algunos usos que le podemos dar a la piedra pomes. Si lo sabía, excelente y si no, aquí se los comparto. Espero que les sirva amigos y nos vemos en la próxima.